San Juan y Buedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de nubes en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y papa Tu casa, tu vereda y el San Juan Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur Paredón y después Sur una luz de almacén Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana estuvo muerto Ya lo sé San Juan y Buedo antiguo, cielo perdido Pompeya y al llegar al terapé Tus veinte años temblando de cariño Bajo el cielo que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barro que ha cambiado Sur y amargura del tiempo que ha murido Sur Paredón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana todo ha muerto Ya lo sé Ay, monstruo, bellísimo Gracias